Ahora veamos cuáles serán las condiciones meteorológicas de la tarde de hoy. Una tarde con bastante actividad lluviosa se prevé en el Caribe colombiano. Las precipitaciones más importantes caerían en el nororiente y norte de Magdalena. En San Andrés y Providencia, según los pronósticos, se mantienen las condiciones secas. El cielo de las islas estará parcialmente nublado. Llega la tarde al Pacífico que espera lluvias de diversa intensidad en Chocó, Valle y Cauca. En el resto de la región se calcula tiempo seco y nubosidad parcial. También la tarde andina promete lluvias en amplios sectores, las más significativas en el centro de norte de Santander y en el centro y sur de Antioquia. Las precipitaciones en los llanos orientales podrían llegar a varios sectores de la región. Las más importantes se advierten en Arauca, Casanare y Metra. Aunque predominará el tiempo seco en la Amazonía, no se descartan lloviznas sectorizadas en Putumayo y Caquetá. Finalmente, en la capital del país se anuncian lluvias ligeras en amplios sectores, sobre todo en el sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por niveles altos en la parte baja del río Inmírida y en la parte media y baja del río Meta, en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Gaitán y La Primavera. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en algunas zonas del departamento de La Guajira. Máxima alerta se presenta en los departamentos de Santander, Chocó y Antioquia por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.